Y ahora vamos a conocer lo que está pasando en el sector de la construcción. La ejecución de diversos proyectos de infraestructura del sector público, entre ellos hospitales, agua potable, estadios y carreteras, así como inversiones del sector privado en construcciones verticales y vivienda, han generado un clima de entusiasmo en la industria de la construcción que comparten tanto los empresarios como los sindicatos. Se puede hablar de un auge, de una especie de boom de la industria de la construcción en este año 2017. ¿Cuáles son las implicaciones de este dinamismo para la industria y la generación de empleo? Para responder estas interrogantes nos acompaña el ingeniero Rodrigo Pereira, empresario y presidente de la Cámara de la Construcción, y sus colegas Mario Zelaya y Benjamín Lanza. Buenas noches Benjamín, Mario, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Para entender cuáles son las expectativas o las realidades de inversión que existen este año, empecemos por conocer qué pasó en 2016. El año pasado el crecimiento de la construcción fue menor que en 2015. Efectivamente, el año 2016 fue un año que hubo un decrecimiento en el sector construcción comparado con el 2015. Obviamente, si lo comparamos con el 2015, que fue un año de 25.4%, como es exponencial el crecimiento, por tanto, creemos y estamos seguros que todavía el año 2016 fue un crecimiento importante, entre un 8 y un 10%. ¿2015 fue un crecimiento récord? Fue un crecimiento récord e incluso fue el crecimiento mayor de la región latinoamericana. Nicaragua tuvo el récord, incluso mejor que Panamá y que República Dominicana. 2016 tenemos Panamá, tenemos República Dominicana y Nicaragua en tercer lugar. ¿Cuáles son los proyectos que ya están en ejecución, que están dinamizando el sector en este año? Bueno, este año 2017 tenemos todavía la continuación del Estadio Nacional. Tenemos el Hospital Occidental, que lo están ejecutando acá Benjamín y Mario con sus empresas. Tenemos el proyecto y el programa de inversión de ENACAL, con proyectos de agua potable y saneamiento en la ciudad de Chinandega, en la ciudad de Santo Tomás. Se está iniciando Granada, está en Acoyapa, Malpaisillo, en Jalapa. Es un programa bastante importante, donde en los diferentes municipios del país, en 25 ciudades del país, se está desarrollando todo lo que es infraestructura, básicamente de agua potable y saneamiento, donde se están haciendo pozos, tanques, recolección y todo lo que es el sistema de tubería de distribución y conducción. Los anuncios de nuevas carreteras o pistas en la ciudad de Managua, la pista Juan Pablo II, que incluye seis pasos a desnivel, la pista de circunvalación, Nejapa, Ticuantepe. Esas son obras que están todavía en proceso de licitación. No, no se han licitado aún, pero ya tiene financiamiento. En el caso de la pista de Managua II, hay más de 100 millones aprobados por el BESI. No lo van a hacer en una sola etapa por la magnitud del proyecto. Va a ser en tres o cuatro etapas, pero sí, ya están en las etapas finales de diseño y próxima implementación. Y la carretera de Ticuantepe, la carretera sur, es importantísima para Managua. Va a desviar tráfico y va a permitir que se desahogue un poco lo que ahora es el centro de Managua. Eso también ya tiene financiamiento aprobado por el Eximband de Corea, arriba de los 60 millones de dólares y deberá empezarse seguramente en el segundo semestre de este año. Ya la legislación está próxima a salir. ¿Cómo funciona la relación cuando son fondos que están atados, en este caso con empresas coreanas, con las empresas nacionales? ¿Pueden participar ustedes en esos proyectos? Claro, por supuesto. Hay varios tipos de licitaciones en las cuales nosotros participamos. Están las licitaciones nacionales, con fondos nacionales, y están las públicos internacionales. En este caso específico, la licitación se está dando con fondos coreanos, entonces es una licitación pública internacional. Muchas veces solo invitan empresas coreanas, muchas veces invitan empresas de todo el mundo y participan en las licitaciones. Generalmente, las empresas internacionales que vienen a Nicaragua buscan a las empresas nicaragüenses que saben que tenemos la capacidad para hacer las obras y nosotros hacemos un subcontrato o algún tipo de asociación con los extranjeros para desarrollar los diferentes tipos de obras. ¿Se conoce el trazado de ese anillo sobre el cual se habla mucho porque está cruzando diferentes puntos de la ciudad de Managua, lugares donde hay desarrollos residenciales, zonas populares y otras? Sí, el trazado está listo, está diseñado, está listo. Lo que pasa es que también hay que tener cierto cuidado en divulgarlo porque no se quiere crear algún tipo de especulación. Nos pasó con el canal, o sea, vino el canal, el anuncio del canal y de repente todos los terrenos de Nicaragua subieron el triple y no lo valen. Entonces, ahorita la persona que cree que el terreno vale X no lo está vendiendo y los desarrolladores no lo podemos pagar. Entonces, es un problema en mover las tierras. No se quiere, me imagino que ALMA no quiere crear esa misma especulación con las tierras. Entonces, sí, yo sí tengo conocimiento que está definido el trazado, ya el diseño está bien, bien avanzado, pero cuando ya tengan firmado el préstamo con Corea, entonces ya se dará a conocer con un poquito mayor de exactitud. ¿Qué peso tiene la inversión privada en este dinamismo del sector construcción? Se observan en algunos puntos de Managua y fuera de Managua obras de construcción vertical, desarrollos de proyectos de vivienda, construcción de bodegas, zona franca. Porcentualmente, ¿qué representa la inversión privada? Bueno, primero que todo hay que estar claro que todavía la inversión pública en Nicaragua sigue siendo la mayor inversionista. El Estado sigue siendo el mayor inversionista en Nicaragua. Hasta el momento, la cifra, pues no te podría dar una cifra exacta, un porcentaje, pero creo que ya puede estar la inversión privada casi llegando a un 40% de la inversión total, de todo lo que es la inversión, a través de lo que tú estabas mencionando. ¿Por qué? Porque ya están haciendo en todo el país, están haciendo centros comerciales, bodegas, proyectos de zona franca, remodelaciones, viviendas. La meta para este año son 10 mil viviendas, a través de la nueva ley, que no es nueva ley, es una ley que ya está, pero está incentivando y está lográndose un arranque. Incluso ya hay un programa que se está haciendo con diferentes alcaldías a través del INBUR, que ya se está trabajando, que ya están en proceso de licitaciones. Ahora, ¿se puede ya hacer un balance o tienen ustedes una proyección de cuál será el impacto de estas inversiones en el crecimiento del sector este año 2017 para los constructores? ¿Es una réplica? ¿Va a llegar a ser algo parecido al 2015 o más parecido al año pasado? Bueno, definitivamente el 2017 va a ser un año parecido al 2016. O sea, recordemos que el 2015 fue un año, ¿verdad?, donde se juntaron muchos proyectos de inversión en el momento, y fue un crecimiento comparado con el 2004, ¿verdad?, que era un 4.5%. Por tanto, consideramos que el crecimiento del 2017 puede rondar entre un 10 y un 12%. Ahorita, Carlos Fernando, es especular mucho, ¿verdad?, de dar una proyección, está arrancando el año, pero sí creemos que por los proyectos privados que ya están en proceso en la ventanilla única, que ya estamos trabajando como sector privado con la alcaldía, ¿verdad?, y con los diferentes entes encargados de esta ventanilla única, y la lista de proyectos que se están mencionando, consideramos que podemos mantener un buen crecimiento. Y si lo comparamos contra la región latinoamericana, no solamente la centroamericana, todavía Nicaragua va a ser de los países más atractivos en el sector construcción. Obras privadas en el ámbito, digamos, de la industria, tu empresa y vos en particular, estás enfocado también en el desarrollo de zonas francas. ¿Hay inversiones en zonas francas? Sí las hay. Hay zonas francas agroindustriales, hay zonas francas, algunas textiles, no tanto como en los años anteriores, pero sí las hay, y mucho del servicio de outsourcing, varios co-centers, varios centros de servicios, de manera que este año habrá unos 15 o 20, por lo menos, empresas que lleguen al país y muchas de ellas van a construir sus instalaciones, de manera que también hay dinamismo en el sector de zona franca. La carretera Nueva Guinea-Bluefields, ese también es un proyecto de arrastre que viene del año pasado, apunta a tener un mayor grado de ejecución este año. Sí, así es. Esa carretera, les recuerdo que es una licitación que se dio por un periodo de tres años. Entonces, la verdad es que esa carretera se va a terminar en el 2018. Sí lleva un avance bastante acelerado, ya cualquier persona puede ir a Bluefields en su vehículo sin ningún problema. El problema de esa zona es la lluvia, y por eso tan largo el periodo de ejecución entre Nueva Guinea, Naciones Unidas, San Francisco, Bluefields, o sea, la precipitación es enorme. Entonces, sí va avanzada y está programada para terminarse en el año 2018. Hace cuatro años aquí se hablaba mucho en el sector construcción de las expectativas de los megaproyectos, el proyecto del canal interoceánico, la construcción de grandes puertos, por una parte, o el proyecto hidroeléctrico Tumarín. ¿Esas obras que generaron tantas expectativas están en el radar de ustedes como constructores, como desarrolladores? Bueno, en primer lugar yo creo que en Nicaragua se está desarrollando de una manera importante. Lo hemos visto, como lo hemos hablado, los crecimientos que hemos tenido con los porcentajes de crecimiento, y nos hemos enfocado como sector construcción realmente en las obras que están reales, que son obras financiadas Banco Mundial, Vidka, FW, Corea, Japón. También estas mega obras que se mencionaron en el momento, pues obviamente las empresas nicaragüenses y la Cámara Nicaragüense, a través de sus asociados, estamos preparados para cualquier tipo de esta obra y esperar que una vez que estas lleguen a ser una realidad, pues ponernos a la disposición y a la orden para desarrollar estas mega obras. Pero hay alguna señal en relación, por ejemplo, al canal. El año pasado se habló de que a mediados del año se llamaría a una licitación para el puerto de Brito. Ahora HKND dice que quizás se haría algo en el segundo semestre de este año. ¿Esperan ustedes una licitación? Bueno, sabemos de que HKND sigue trabajando, sabemos que ellos siguen invirtiendo, sabemos que siguen haciendo estudios, inclusive hemos participado en alguno de esos estudios y les han salido ciertos inconvenientes. Por ejemplo, se encontraron una capa de arena movediza, digamos, debajo de donde supuestamente viene uno de los puertos, entonces se está haciendo el estudio de qué van a hacer. Entonces, ellos siguen trabajando. Nosotros estamos a la expectativa y a la orden a la hora de que ellos requieran nuestros servicios para entrar. El impacto de este dinamismo del sector construcción en el empleo, en la demanda de empleo, en la demanda de empleo calificado, ¿cuál proyecta que sea este año? El sector formal de la construcción ha crecido. Estos proyectos de mayor envergadura son ejecutados por empresas formales. Eso ha favorecido el empleo, ha favorecido la afiliación al INSEE, la cantidad de trabajadores formales, pues ya andamos arriba de 35 mil trabajadores. Y obviamente llega un momento en que el personal calificado se vuelve un poco escaso. En Caragüenecita, ya lo sabemos, más personal técnico, pero se está supliendo. En algunas labores muy especializadas, todavía traemos algunas personas de Centroamérica o de otros países, y da la casualidad que muchos casos vienen de Costa Rica, son nicaragüenses. De manera que también tenemos participación de los nicas que están fuera. Y el empleo ha crecido bastante. Pero ha habido también una especie de polémica con empresas que suelen contratar o subcontratar mano de obra informal, que no están respondiendo a los requerimientos de, tanto de los convenios salariales como de las obligaciones que tienen con el Seguro Social. Así es, uno de los temas que nosotros como Cámara hemos venido mencionando, y lo hemos hablado muy seriamente con los sindicatos, incluso con el gobierno, con los entes que tienen que regular este tema, que es el Ministerio del Trabajo y el INSS, que sí hemos encontrado algunas empresas extranjeras que no están cumpliendo con el convenio colectivo del trabajo. Nosotros tenemos un convenio con los sindicatos, donde ya con los sindicatos hemos descubierto que la gran mayoría de estas empresas extranjeras no están cumpliendo, no están pagando a sus trabajadores el salario de convenio. A su vez tampoco están pagando el salario mínimo y no están inscribiendo a sus trabajadores al INSS. Mario mencionaba que efectivamente así es, hay 35 mil trabajadores inscritos en el INSS y más o menos tenemos una cifra del sector construcción de más de 1,600 trabajadores. Si hacemos un cálculo, puedes ver la cantidad de gente que está en la informalidad. Y eso a su vez lo que hace es una competencia desleal, porque las empresas que estamos dentro de la Cámara, las empresas serias, tenemos un porcentaje de precio a la hora de licitar que no lo están tomando en consideración este tipo de empresas. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Son empresas nacionales, extranjeras, grandes, medianas? Hay de todo, ¿verdad? Hay extranjeras, grandes, hay empresas incluso nicaragüenses que no están dentro de nuestra Cámara, que no están cumpliendo con estos términos. Incluso, pues no solamente a la hora de ejecutar algunas obras, hemos hablado con algunas instituciones, que lo que nos preocupa no solamente es el tema de que no se le pague al trabajador, sino también el tema de la calidad, ¿verdad? De la calidad de las mismas construcciones, por tanto siempre hemos llamado a que busquen a las empresas serias, sobre todo a las que están afiliadas a las organizaciones gremiales como nuestra Cámara. Una obra del calibre del paso de la rehabilitación de la pista Juan Pablo II, que incluye seis pasos a desnivel, tiene financiamiento de más de 100 millones de dólares del BESIE, una cifra similar del Banco Europeo de Inversiones, o sea, más de 200 millones de dólares. ¿Cómo se licita esa obra? ¿Se licita como un paquete completo o por tramos, por partes? ¿Cómo participan ustedes? No, casualmente, en pláticas que hemos tenido con la alcaldía, sabemos que el plan está para tres años. Y entonces, para no crear un caos vial en Managua, porque imagínense, si agarramos esa pista, que por ahí pasa el 35% de los vehículos que circulan en Managua, circulan en esta pista. Entonces, la idea de la alcaldía es ir licitando, y sí van a hacer procesos de licitatorios por paquetes. Entonces, ellos van a agarrar uno o dos pasos a desnivel a la vez, para ir haciendo dos pasos a nivel por año en un periodo de tres años. Entonces, sí va a haber un proceso de licitación y se va a tomar aproximadamente tres años en completar todo lo que es la ampliación, un paso a desnivel de esos casi 10 kilómetros que tiene la pista. La semana pasada, en este programa, el ingeniero Ricardo Meléndez, colega de ustedes, empresario, constructor y también vinculado a la Cámara de Urbanizadores, hablaba de propuestas que están en discusión con la cooperación japonesa para definir el perfil de ordenamiento futuro de Managua y también regulaciones sobre uso de suelo que tendría incidencia en definir dónde se puede construir, dónde no se puede construir, y sobre todo especificar ciertos polos de desarrollo de la ciudad que vendrían a incentivar incluso el ámbito de la construcción vertical. ¿La construcción vertical la lidera el sector privado o el sector público está también metido en eso? ¿Qué se está haciendo en ese campo? La construcción hacia arriba en varios niveles básicamente es privada, porque estamos hablando de edificios, de oficinas, edificios familiares y comercio. La obra del gobierno normalmente no son de muchos niveles, hay algunas, pero no son de muchos pisos, por decirlo así. Pero sí, Managua es una ciudad que ha crecido mucho, necesita concentrarse un poco y el hecho de poder hacer edificios de multiniveles, familiares, de oficinas y comercio, va a simplificar el tema de los servicios y bajar costos. De manera que en su momento también las instituciones públicas deberán ir siguiendo esa dinámica porque algún día la tierra se va a acabar. De manera que ya no podemos seguir creciendo con muchos satélites, tenemos que irnos concentrando en las zonas que ya están más o menos desarrolladas para bajar el costo de la inversión en infraestructura. En este momento, ¿cuántos proyectos importantes se están desarrollando de esa naturaleza? Bueno, de naturaleza esa más o menos hay ahorita más o menos como 25 proyectos que están en proceso de diseño. Incluso, pues nuestra misma cámara estamos ahorita en pláticas de ver cómo en este año empezamos con la construcción de nuestro edificio, un edificio de tres plantas con sótano, ¿verdad? Que está entre la rotonda Rigoberto López Pérez y los semáforos de lo que es Claro ahora o la Salle y son uno de los proyectos importantes que se van a hacer en este año que vamos a iniciar. También igual se están haciendo varios proyectos, unos que ya están por concluir, otros que están en proceso de diseño. Hay varios apartamentos, incluso arriba del Colegio Centroamérica hay varios inversionistas privados que quieren empezar a hacer apartamentos de dos hasta tres plantas, algunos con sótanos incluso. Este dinamismo del sector construcción tiene un efecto multiplicador en empresas proveedoras de materiales de construcción que va desde el cemento, otra clase de materiales, empresas pequeñas. ¿Cómo perciben ustedes el efecto multiplicador que esto puede tener? Es enorme. O sea, no hay ningún otro sector en cualquier otro de los gremios que sea tan multiplicador como el sector de la construcción. O sea, nosotros crecemos y crecen ferreterías, crecen cometerías, crecen un montón de áreas diferentes. Entonces el impacto multiplicador es enorme. Solo vean por ejemplo la cadena CINSA. Qué bien les ha ido y felices por ello. Y es una calle de doble vía porque nosotros le compramos a CINSA, CINSA crece, entonces nos da a nosotros a construirle más CINSA. Y entonces el círculo se completa. Y eso lo estamos observando con diferentes ramas. No solo con la ferretería, pero sino con los que proveen tuberías de PVC, los que proveen acero. Todos están en proceso de ampliación, de crecimiento. Las mismas plantas que producen bloques, las que producen adoquines, los mismos tubos o cunetas para las diferentes calles. Entonces definitivamente tiene un efecto multiplicador muy importante. Vos decías al inicio, es muy prematuro para poder tener una proyección completa de este año. Pero bueno, este dinamismo, los proyectos que ya se están ejecutando, los que salen a licitación, apuntan por lo menos en una proyección de tiempo de, supongo que de uno, dos, tres años. Es decir, lo que está ocurriendo en 2017 debería de replicarse 2018-2019. Así es. Los programas, recordemos que la inversión pública en Nicaragua está basada en el financiamiento de los organismos multilaterales. Banco Mundial, BID, BESIE, y todos estos organismos ya tienen contratos firmados con el país para 2017 y 2018. Por tanto, la proyección de estos proyectos es dos años más. Obviamente Nicaragua va a seguirse desarrollando. Nosotros como sector privado consideramos y estamos seguros que Nicaragua necesita seguir creciendo en infraestructura. Y es por tal razón que la Cámara Nicaragüense de la Construcción con COSEP y ProNicaragua sacamos nuestra ley que hoy es una realidad, que es la ley de asocio público-privado, que son una ley que va a permitir y que está permitiendo que la mayor parte de los países del mundo se desarrollen en infraestructura. O sea, son uno de los mecanismos importantes para crecimiento de los países. Obviamente los estados, los gobiernos tienen cierto nivel de inversión. Por tanto, tenemos que ser el músculo empresarial el que tenemos que desarrollar la inversión en Nicaragua. Esa ley no está reglamentada. ¿En qué plazo se espera llegar a ese reglamento? Hay ciertos elementos controversiales en relación a la naturaleza de la ley en cuanto a que si privatizaría o no algunos servicios públicos. ¿Cuándo esperan ustedes que salga ese reglamento? Bueno, el reglamento, ya nosotros como sector de construcción ya estamos trabajando en una propuesta. Si bien es cierto el reglamento lo hace el Ejecutivo, pues nosotros nos comprometimos con COSEP de mandarle en términos de 20 días ya una propuesta de reglamento de lo que nosotros consideramos sea lo ideal. ¿Por qué? Porque tiene que ser una ley bastante competitiva, ágil y que le permita al inversionista nicaragüense y extranjero, y recordemos que toda la mayor parte de las inversiones son proyectos muy grandes, va a venir bastante inversión extranjera. Ya hay muchas personas o empresas que están interesadas en esta ley. El año pasado yo recibí a casi 25 delegaciones de diferentes países, Holanda, Bélgica, lo he comentado en algunos medios, por tanto es importante que se va a desarrollar. Hay interés en este tema. Hay muchos proyectos que ya el gobierno tiene y otros proyectos que el sector privado también tiene, solo esperando que esto se reglamente para iniciar con este proyecto de asocio público-privado como una sea una realidad en Nicaragua. Inversión regional en el campo de la construcción. Aquí se han desarrollado inversiones importantes de México, en la agroindustria, en servicios de Colombia, incluso en minería, en industria de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, en proyectos agroindustriales. ¿Está el inversionista extranjero también entrando en el campo de la construcción? Es mucho. La mayor parte de los hoteles que se construyen acá son de inversionistas centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, algunos centros comerciales también, de lo más importante. ¿Construidos por compañías extranjeras? No, en algunos casos construidos por compañías extranjeras, en otros casos construidos por las compañías nicaragüenses. De hecho, la mano de obra es nicaragüense siempre, pero a mucha presencia. Vas a ver en las próximas semanas nuevos edificios que son extranjeros construidos por empresas nicaragüenses. Igual que el centro comercial, el supermercado, las cadenas internacionales están invirtiendo fuerte, van a invertir mucho más este año que el año pasado y veremos cómo la empresa nicaragüense va creciendo de la par de estas inversiones que vienen de Centroamérica y de fuera del área. La construcción de los seis pasos a desnivel, ¿hay capacidad en la industria nacional para desarrollar ese proyecto en ese plazo de 18 meses? Creo que habrá. Capacidad sobrada tenemos para desarrollar eso y cualquier otro proyecto que el gobierno no quiera entrar en una licitación con nosotros. Por supuesto que sí. Sí existe la capacidad, sí existe la experiencia, sí tenemos todo listo para poder hacer ese tipo de proyectos. Gracias, Benjamín. Mario, Rodrigo, ¿hay cierto clima de optimismo en el sector de la construcción? Definitivamente. Este año, como decíamos al inicio, es un año que se va a mantener. El crecimiento y el optimismo está, la inversión está y la tranquilidad es que en Nicaragua realmente se desarrolle todo este tipo de obra está dada. Sobre todo, pues, que se están haciendo por nicaragüenses. La mayor parte de estos proyectos es la mano de obra nicaragüense y se está viendo que realmente nuestros trabajadores tienen la capacidad de desarrollar con calidad la obra. Un ejemplo de ello es el estadio. Ojalá que las puertas del Estadio Nacional se abran a los medios de comunicación para poder conocer cómo avanza el desarrollo de estas obras que ha generado muchísimo interés en el público nacional.